El baterista toca en el 84 La música inicia en el 85 El público baila en el 86 Y se arma la fiesta en el 87 Todo esto está pasando ahora en Telecable Desde 89 canales con todo el entretenimiento Por solo 13.950 colones Llama ya 4080-4000 Telecable Lo que más te conviene Pregunta por nuestros servicios de telefonía e internet ¡Gracias!